para poder compartir tu palabra, para poder aprender, Señor, acerca de la obra que tú has hecho a través de tu Espíritu y de tu bendita palabra a lo largo de todo este tiempo. Señor, gracias porque cada vez que estudiamos, Señor, podemos ver el cumplimiento de tus promesas, ver que tú eres fiel en preservar tu verdad y en preservar, Señor, también tu iglesia a lo largo de la historia. Guíanos, Señor, en este tiempo que podamos aprender más y que ahora, Señor, específicamente en este último taller, en su última sesión, podamos ser exhortados respecto a la labor que tú nos encomiendas ahora como creyentes. Te lo pedimos, oh Padre Santo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muy buenas tardes nuevamente. Me da mucho gusto verlos. Me gustaría, como siempre, que estén más, pero como les decía siempre a los hermanos de Casma, esto dice mucho de la salud también de nosotros como iglesia, ¿no? Espero que estén viendo en la transmisión y si es así, muy bien, por los que están viendo. Pero justamente organizamos este taller, los días sábados, por la tarde, porque es mi esperanza, como siempre le digo a Kimberly, es mi esperanza que algún día, de aquí a 15, 20 años probablemente, nuestra iglesia llegue a una comprensión mucho mayor, si es que el Señor no viene todavía. Y ese trabajo inevitablemente tiene que hacerse con los niños en EBI y con los adolescentes. Y con los jóvenes están un poquito mayores ya, pero gracias a Dios también hay algunos jóvenes. Pero principalmente se hace con los niños y con los adolescentes, porque ellos en algún momento están empezando a tomar decisiones, están avanzando, están creciendo, y deseo que tengan tal contexto de las cosas que les permita comprender con mucha mayor claridad, con mucha mayor amplitud la importancia de ser una iglesia bíblica, histórica, que recuerda los hitos y los eventos que han ocurrido a lo largo de los años para saber encaminarse, conducirse en integridad delante del Señor. En estos días yo empezaba a cantar un himno, que no lo canto hace mucho tiempo, no es muy común, y yo lo empezaba a cantar y mi esposa me empezaba a seguir en la canción, ¿no? Y yo le decía, esa es la ventaja, le digo, que tú tienes, le digo. Porque aunque no estuviste en la iglesia desde los cuatro años hasta los trece años, creo, ¿no? Porque sus padres se apartaron de la iglesia durante ese tiempo, le digo, cuatro años de tu vida, cuando naciste, desde que naciste hasta tus cuatro años, tú estuviste en la iglesia. Y eso inevitablemente grabó en su mente recuerdos, experiencias, melodías, letras, ¿no? Como me decía hoy día en la mañana, yo a veces escuchaba himnos, canciones, y como que venía la letra a mi cabeza, ¿no? Y yo decía, debe ser Espíritu Santo, ¿no? Muy espiritual se pone, ¿no? Pero es simplemente el hecho de haber sido instruida en tantas cosas cuando pequeña, porque su abuelo fue pastor en una iglesia cerca de su casa. Fue eso que ella adquirió de niña lo que finalmente ha marcado para que hoy en día ella tenga un entendimiento de ciertas cosas que muchos hermanos adultos que nunca han asistido a una iglesia y que ya han conocido al Señor y que pueden tener 15 o 20 años en la iglesia, no pueden comprender, o les va a ser más difícil de comprender. Por ejemplo, ¿por qué tenemos que hacer un culto de tal manera, no? ¿Por qué es importante volver a ciertas canciones? ¿Por qué hay profundidad en ciertas melodías, no? O en ciertos aspectos de la vida cristiana. Y esas cosas son cosas que se aprenden cuando uno es niño, ¿no? Si no lo aprendes cuando uno es niño, luego es más difícil aprenderlas, adquirirlas, ponerlas en práctica. Así que me da mucha alegría ver a niños aquí, me da mucha alegría que varios de los adolescentes estén aquí y espero que después también vean en sus casas, los que están participando en sus casas también vean, participen, porque inevitablemente esto les va a dar a ellos una perspectiva distinta de lo que es la vida cristiana. Y de cómo, como iglesia, tenemos que ir madurando y seguir madurando para ser de verdadero ejemplo y testimonio. Ya habíamos visto esto en sesiones anteriores, la importancia de estudiar la historia de la iglesia, tanto para entender la autoridad de la palabra de Dios y ver cómo la palabra de Dios se ha mantenido fiel a lo largo de la historia, y también para aprender de los errores, ser advertidos con los errores que han cometido los cristianos a lo largo de la historia, y también ser alentados por su fidelidad, por la manera en la que ellos han amado al Señor. Bueno, ya hemos estudiado todo esto. Si no estuvo en las sesiones anteriores, espero que hayan visto las transmisiones o la nueva publicación que hice. Vamos a empezar con esto. Esta es una frase de Sproul, un predicador que ha sido prácticamente, para mí y creo que para muchos teólogos, muchos predicadores, ha sido el más grande referente en teología a lo largo de todo el siglo pasado. Él falleció hace un par de años, si no me equivoco. Ha sido uno de los principales referentes en teología. Y él falleció hace un par de años, o tres años, si no me equivoco, ya de anciano por una enfermedad que tenía. Y él mencionó algo que muchas veces es importante recordar, ¿no? Porque en el contexto en el que vivimos, tenemos que recordar los eventos de la Reforma para darle un poco de sentido a cuál es nuestro rol y cuál es nuestro lugar dentro de la iglesia y en la época que nos toca vivir. Entonces, no todos los falsos predicadores hablan falsedades con fines malévolos. Muchos lo hacen por ignorancia. Sin embargo, debemos huir tanto de los maliciosos como de los ignorantes, ¿no? ¿Hay falsos predicadores? Sí, hay a montones, ¿no? Muchísimos falsos predicadores. Ahora, ¿cómo discernir realmente entre lo que es verdad y lo que no es? La Reforma Protestante nos da un testimonio claro respecto a esto, porque como ya les había indicado previamente, Martín Lutero, Ulrico Zwinglio, William Tyndall, Casiodoro de Reina, todos ellos estaban dentro de la iglesia católica apostólica romana. Pero estando dentro de eso, ellos, por así decirlo, estaban despiertos. No estaban adormecidos simplemente porque les decían que tenían que hacer así las cosas y simplemente las hacían, como la gran mayoría. Sino que ellos estaban particularmente despiertos. ¿A qué estaban despiertos? ¿O cómo es que estaban despiertos? Ellos estaban despiertos debido a la luz que les brindaba la palabra de Dios. De ahí a que la frase o el eslogan en latín de la Reforma es post tenebras lux. Después de las tinieblas, luz. Finalmente, después de tantos años de oscurantismo, después de tantos años que estuvo oculta la verdad o que trataron de ocultar la verdad, finalmente la luz es encendida y manifiesta a muchas personas. Porque habíamos visto que habían existido pre-reformadores. Pero estos pre-reformadores, su impacto fue básicamente local. No tuvieron un mayor impacto. Mientras que sabemos que, a diferencia de ellos, los cuatro que habíamos estudiado la semana pasada, los cuatro principales, que es Ulrico Zwinglio, Juan Calvino, William Tyndale y Martín Lutero, tuvieron un impacto mucho más amplio, mucho más grande, no solamente a nivel de su ciudad, sino a nivel de país, o en algunos casos incluso a nivel de muchos países o de todo el continente. Entonces, Marco, ya están las... Entonces, debido al impacto que tuvieron, ellos dijeron, finalmente, después de tanto tiempo de oscuridad, después de tanto tiempo de oscurantismo, finalmente tenemos luz, finalmente podemos ver con claridad. Entonces, ellos estaban despiertos. Y nuestra pregunta es para nosotros y para toda la iglesia cristiana evangélica actual, ¿cómo sabemos, la pregunta es, ¿cómo sabemos que estamos despiertos? ¿Cómo sabemos que no estamos adormecidos por lo que hoy en día se llama el evangelicalismo, o la cultura cristiana? ¿Qué es el evangelicalismo y qué es la cultura cristiana? Básicamente, el evangelicalismo es pensar en un cristianismo donde simplemente es como que está de moda ser evangélico. Ayer fue algo muy curioso porque mi cuñado estaba conversando con una chica de otra iglesia y la chica le decía, no, no puedo estar contigo porque yo soy cristiano, entonces como que voy a la iglesia. Dice, me gustaría que mi pareja también piense lo mismo que yo, ¿no? Y le daba un montón de argumentos y él mire lo que me decía, me dice, esa chica está mal, me dice, ¿no? Y a qué conclusión llegaba mi cuñada, mi cuñado que no es cristiano, ¿a qué conclusión llegaba? Decía, para ella, el cristianismo es simplemente una actividad más. Ese es el evangelicalismo. Que el cristianismo, la vida cristiana es una actividad más. No es mi estilo de vida, no es mi vida, que espero yo que él lo haya visto en nosotros como matrimonio, lo haya visto en su mamá, sino que para esta chica simplemente es una actividad más. Y para la gran mayoría de cristianos hoy en día, la vida cristiana es así. El cristianismo es una actividad más, es un hobby, es como así, como el pastor Feliciano muchas veces, es como estar asociado al Rotary Club, al Club de Leones, o así como voy a diferentes actividades, también tengo un grupo donde voy a la iglesia. Eso, el cristianismo es eso y nada más. Está disociado, no está vinculado a su vida práctica, la vida cotidiana. Y ese es justamente el evangelicalismo. Y la cultura cristiana es que simplemente, o esta frase tiene que ver con que hay cosas que me gustaban en el mundo y como bueno, ahora no puedo consumir esas cosas del mundo, ahora los consumo cristianas. Antes me gustaba el reggaetón, entonces como era cristiano, ahora el reggaetón cristiano. O antes no podía hacer ciertas cosas o hacía ciertas cosas y eso está mal, entonces ahora lo hago, ya no lo hago con las chicas del mundo, sino ahora que lo hago con las chicas de la iglesia. Entonces, es simplemente lo mismo del mundo, traerlo a la iglesia y simplemente ponerle el nombre de cristiano y nada más. Entonces, el evangelicalismo y la cultura contemporánea cristiana lamentablemente ha generado de que hoy en día haya muchos falsos predicadores que sencillamente prediquen un evangelio que se ajuste a las cosas que tú estás buscando, ¿no? Simplemente en base a tus preferencias, a tus criterios. Y eso tiene que ver mucho obviamente con la gran cantidad de influencers cristianos que hay por todos lados, con la gran difusión de ciertos medios, ¿no? A través, por ejemplo, de TVN o Enlace a Televisión donde se hablan de muchos predicadores y se muestran grandes cosas aparentemente, pero si nosotros estudiamos su mensaje aislado de las cosas que muestran o de los aparentes milagros, nos haremos cuenta que están equivocados, que son falsos profetas que entran dentro de esa categoría. Entonces, existen algunos principios que nos permiten estar atentos alertas respecto a esto. ¿Cómo podemos identificar a los falsos predicadores de los verdaderos predicadores? ¿Y cómo podemos estar atentos y despiertos para no caer en lo mismo? Y vamos a ver algunos aspectos justamente que van a ser importantes o vitales para nosotros para poder cuidarnos, para mantenernos en la verdad de la palabra de Dios y cuidarnos de las múltiples mentiras que hay en este mundo o de caer en la terrible situación de la apostasía? Es decir, de que habiendo creído la palabra de Dios, habiendo anunciado la palabra de Dios, habiendo predicado la palabra de Dios, luego digamos, no, ¿sabes qué? Yo pienso ahora otra cosa. Una de las formas de cuidarnos justamente de los falsos predicadores o cuidarnos de caer en la falsa doctrina o una forma de cuidarnos de las muchas artimañas del enemigo es que procuremos siempre, al menos a nivel eclesiástico, tener una pluralidad de ancianos, ¿no? La pluralidad de ancianos tiene que ver con que hayan muchos o varios predicadores dentro de una sola iglesia, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez que toda la autoridad recae en una sola persona o el sistema jerárquico recae sobre un solo hombre, inevitablemente siempre hay un riesgo, siempre hay un riesgo. Y la Biblia nos enseña que básicamente como ya hemos estudiado la semana pasada, siempre había pluralidad de ancianos, de ahí viene la palabra, ¿recuerdan qué palabra estudiamos la semana pasada? La palabra que se repetía una y otra vez, una y otra vez. No en la Biblia sino a lo largo de la historia que tiene que ver justamente con esta pluralidad con el que todos, el sentido de todos, ¿recuerdan? Ya se olvidaron la palabra. Católico, esa es la palabra. ¿Qué significa católico? Universal y también debe ser entendido como el sentido de todos o el común acuerdo, eso significa católico. Yo les explicaba la semana pasada de que en aquel tiempo no era como que a nosotros creemos esto y los otros a nosotros creemos esto, bueno, si tú estás bien con eso, bien por ti, nosotros vamos a seguir creyendo esto. No había tal cosa. Todos procuraban llegar a un punto de unidad en los aspectos centrales, guiados por el Espíritu Santo y por la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es tan importante? Porque hoy en día justamente uno de los puntos débiles de la iglesia cristiana protestante es la multitud de denominaciones y de iglesias que existen. Es un punto débil porque hay aspectos en los que deberíamos llegar a acuerdos, pero sencillamente la gran mayoría de personas o la gran mayoría de cristianos no están dispuestos a llegar a acuerdos. ¿Por qué no están dispuestos a llegar a acuerdos? No porque haya muchas verdades, sino porque muchas veces no hay una verdadera voluntad de someterse a la palabra de Dios. Y es algo en lo que nosotros también debemos ir creciendo, madurando. Hay aspectos, y yo lo mencioné también hace dos semanas, hay aspectos que no son cruciales, en los que podemos tener diferentes opiniones y nada afecta a nuestra fe. Pero existen otros aspectos en los que inevitablemente sí es necesario que estemos 100% de acuerdo. ¿Esto cuándo ocurre? Cuando entendemos que la única autoridad justamente es las Sagradas Escrituras. Cuando entendemos que la única autoridad es las Sagradas Escrituras, entonces pueden haber pluralidad de ancianos como existía en la Iglesia Primitiva, donde habían en la Iglesia de Antioquía, en la Iglesia de Roma, en la Iglesia de Alejandría, en la Iglesia de Jerusalén. Habían varios grupos de ancianos que estaban conversando, dirigiendo, y entre todos se consideraban como iguales justamente porque entendían de esta universalidad, de este sentido de entender que Dios estaba en ellos a través de su Espíritu y que ese Espíritu los guiaría a toda verdad a través de su Palabra. Por lo tanto, no era necesario que un hombre determine qué es lo que tenía que hacerse o cómo debía interpretarse ciertas cosas porque había común acuerdo. Recuerden que este sistema principalmente tiene que ver inevitablemente con la influencia católica que tenemos. Todo recae sobre un solo hombre, sobre el Papa. perdón, católica apostólica romana, recae sobre un solo hombre, el Papa. El Papa finalmente determina, como habíamos visto la semana pasada, determina si algo es verdad o es mentira. Entonces, si el Papa dijo ahora vamos a creer que María también ascendió a los cielos y también fue glorificada, entonces ahora creemos eso porque esa es la verdad que yo creo. Decía un Papa y así se hizo. Y nadie podía refutarle a pesar de que había muchas evidencias obviamente que demostraban que esto no era así. Entonces, recuerden, la pluralidad de ancianos descansa sobre un aspecto importante que primero es la autoridad de la Sagrada Escritura. La Biblia es la única autoridad. Por lo tanto, todos estamos sometidos a la verdad de la Palabra de Dios. Todos estamos sometidos a la verdad de la Palabra de Dios. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento nos vamos a dar cuenta que aún los reyes, los sacerdotes, aún los profetas estaban sometidos a la autoridad y a la voluntad de la Palabra de Dios. Jesucristo mismo dijo que Él había venido a confirmar la ley, no a derogarla, sino a cumplirla plenamente, a mostrarla plenamente. Por ejemplo, vemos que cuando David pecó, Dios envió al profeta Natán justamente para reprenderlo por su pecado. Vemos que cuando Salomón pecó, también fue reprendido por su pecado. Vemos que cuando Elí, el que educó al profeta Samuel, pecó, también Dios envió un mensaje para él para castigarlo por su pecado. No había tal rango en el que una persona fuera incuestionable, ¿no? O no había tal criterio o tal rango en el que pudiéramos creer en un punto de inerrancia, ¿no? Como que no se equivocaban jamás, ¿no? Sino que todos estaban sometidos a lo que Dios decretaba, todos estaban sometidos. Y esa es la palabra de Dios justamente. Como ya les indiqué, los sistemas jerárquicos que recaen sobre un solo hombre son sumamente peligrosos. Entonces, hay cuatro razones por las que debemos promover, hablar y cuidar en esto de la pluralidad de ancianos. Primero, es una razón bíblica, hay razones históricas, es saludable y es aplicable. Cuando hablamos de razones bíblicas, ya hemos estudiado la semana pasada las referencias del libro de los hechos y las referencias también que encontramos en el Antiguo Testamento. A nivel histórico, hemos visto también la semana pasada, los que no estuvieron la semana pasada o no vieron, pueden volver a ver la transmisión. Vimos que históricamente había una evidencia de que se hablaba de los ancianos, de pluralidad, ¿no? Donde habían varias personas que estaban a cargo de cada iglesia, hemos visto que es saludable porque también cuando toda la responsabilidad recae sobre un solo hombre, sobre una sola persona, es demasiado abrumador. Y el error también puede conducir al error a muchas personas porque puede que nadie se atreva a cuestionar. Y es aplicable porque sencillamente esto llama inevitablemente a que cada vez hayan más hombres que estén dispuestos a asumir un rol obispal o un rol de servicio dentro de la iglesia, ¿no? Usualmente en la mayoría de las iglesias donde hay un solo pastor, el pastor hace gran cantidad del trabajo y el resto de los hombres están simplemente ajenos o descuidados del ministerio. Y eso es un gran peligro, eso es un gran peligro. Así que es aplicable porque es posible hacer esto, requiere instrucción, requiere tiempo. Obviamente cuando se fundó esta iglesia muchos de ustedes no estaban y los que estaban recién eran nuevos, pero con el paso del tiempo hemos ido procurando eso de la misma manera en la ciudad de Casma y en cada lugar siempre procuramos promover eso, donde no solamente hay una directiva sino que hay un grupo de ancianos, de pastores, de obispos que ayuden a dirigir la iglesia y tengan diferentes perspectivas para que siendo guiados por la palabra de Dios puedan llegar a un común acuerdo. Martín Lutero dijo el zapatero cristiano no cumple su deber cristiano con hacer zapatos con pequeñas cruces sino con hacer zapatos de buena calidad porque a Dios le interesa que se trabaje con excelencia. Nuestra hermana que es contadora no va a poner ahí en cada uno de sus informes solideogloria, solideogloria y así está glorificando a Dios. Haciendo bien su trabajo es la manera que va a glorificar a Dios. O nuestra hermana que es psicóloga no va a poner no sé ahí en su consultorio cuando tiene a los niños no va a decir ya a ver repite después de mí y le vas a recitar las 95 solas. No por eso significa que esté glorificando a Dios. O nuestra hermana que es obstetra no va a poner a ver tiene hermana póngase ahora para que salga rápido el bebé ¿no? O sea cuando nuestro rol es cumplido para la gloria de Dios cuando es cumplido con excelencia a Dios le importa eso y este es parte del legado justamente de de la reforma protestante para nosotros que tiene que ver directamente con lo que se conoce como el sacerdocio universal ¿qué significa el sacerdocio universal? ¿qué es el sacerdocio universal? El sacerdocio universal es la comprensión doctrinal por así decirlo en la que todos los creyentes todos absolutamente todos los creyentes tenemos un rango de reyes y sacerdotes todos los creyentes y esto tiene obviamente una un trasfondo histórico bíblico ¿no? vamos a ir estudiando esto brevemente ¿no? como verán ahí tenemos las doce tribus de de Israel ¿sí? la tribu de Rubén la tribu de Dan de Simeón de Gad de José de Leví de Judá de Neftalí de Hacer de Sabulón de Isaacar y de Benjamín están ahí las doce tribus ahora de todas estas tribus Dios eligió a una sola tribu para que sea especial o para que sea exclusiva o santificada o apartada de manera exclusiva para él ¿cuál tribu fue? la tribu de de Leví de donde vienen los levitas ¿no? ahora ¿por qué Dios hizo así? esto no es correcto diríamos nosotros si estudiáramos solamente el Antiguo Testamento hasta hasta cierta parte diríamos que esto no está bien porque quien debería haber sido escogida o la tribu que debería haber sido escogida debió haber sido la tribu de Rubén porque Rubén era el primogénito o en todo caso la tribu de José porque era el primogénito de Raquel pero Leví ¿por qué Leví? entonces nosotros debemos conocer un poco de historia para esto ¿ok? la ley decía la ley que Dios entregó a Moisés decía lo siguiente que todo primogénito es para Dios todo primogénito es para Dios ¿qué significaba esto? de que todo hijo toda primicia de las cosechas de los animales y del vientre materno era para Dios eso significaba que la primera cosecha tenía que ser llevada al templo y había un lugar especial donde se guardaba y era entregado ahí alguna parte era ofrecida en sacrificio el resto dado a los a los sacerdotes y el resto entregado al pueblo que no tuviera alimento ¿no? pero eso lo administraban justamente en los sacerdotes en el templo de los animales igual manera había una ofrenda especial de las primicias y también el hijo mayor el hijo mayor de cada familia también era del Señor ¿por qué el hijo mayor era de Dios? ¿o por qué debía ser consagrado exclusivamente al Señor? Dios mismo les dice porque yo libré a los primogénitos en Egipto ¿recuerdan la décima plaga? ¿no? la décima plaga vino el ángel de la muerte Dios envió y las casas que tenían marcadas con sangre el intel o el marco de la puerta no serían atacadas pero todos los primogénitos de los egipcios murieron sin embargo este sacrificio que ellos hicieron porque Dios les dio especificaciones muy claras de cómo debían matar al cordero esta sangre que fue derramada era simplemente un anticipo era un anuncio era como una especie de de sombra de lo que vendría más adelante respecto a Jesucristo pero también era un anuncio de que esos primogénitos que habían sido salvados habían sido salvados por Dios por la obra redentora de su hijo Jesucristo que vendría mucho tiempo después pero en ese momento simbólicamente por la sangre del cordero de esos de esos corderos pero habían sido reservados para Dios por lo tanto Dios tenía plena pleno derecho sobre estos primogénitos pones a pensar los que son primogénitos ya los que somos primogénitos Dios tenía pleno derecho sobre ellos pero ocurrió algo interesante después de la liberación de Israel de Egipto ocurrió algo interesante supongamos que en la tribu de Rubén habían cien primogénitos en la tribu de Dan habían ciento cincuenta en la tribu de Simeón habían dos trescientos en la tribu de Gad había treinta y así en cada uno había cierta cantidad y en total vamos a estar suponiendo nada más no recuerdo ahorita la cifra porque ahí en la Biblia está incluso el número exacto suponiendo que en total habían mil cien primogénitos de todas las tribus sin contar la tribu de Leví entonces ellos estaban obligados a entregar a sus primogénitos aun si fueran mayores para el servicio completo al Señor pero Dios le dijo no no tomaré a tus primogénitos sino que tomaré solamente a una tribu a toda la tribu a la tribu de Leví ellos serán mis sacerdotes ellos cumplirán un rol mediador en cierta manera o intercesor entre Dios y el pueblo obviamente no estamos hablando del rol mediador como lo cumple Cristo sino de la labor que ellos iban a cumplir justamente transmitiendo el mensaje de la palabra de Dios al pueblo y sirviendo a Dios y al pueblo la tribu de Leví pero en total habían mil cien primogénitos y solamente habían es un ejemplo nada más porque el número exacto no recuerdo solamente habían mil levitas entonces el pueblo de Israel tuvo que pagar por cada primogénito que faltaba tuvo que pagar un dinero justamente para el servicio del templo y del tabernáculo y entonces de todas estas doce tribus Dios solo reservó para su servicio a la tribu de Leví a los levitas y a ellos los llamó como un tesoro especial y él también les dijo yo seré su especial tesoro ¿por qué? porque la tribu de Rubén de Dan de Simeón de Gade de José de Neftalí bueno la tribu de Simeón y de Zabulón de Manasés de Efraín todas estas tribus al final recibirían tierras territorios ustedes abren sus Biblias en la última página se van a dar cuenta que cada una recibió territorio menos la tribu de Leví ¿cuál iba a ser la herencia entonces de la tribu de Leví? la herencia iba a ser Dios mismo yo seré su Dios ustedes serán mi pueblo y Dios hizo una especie de vínculo de unión muy especial o muy particular con la tribu de Leví y ellos solamente podían hacer cosas y servir solamente dentro del templo y hacer cosas que Dios había ordenado y nadie más tampoco de otras tribus no podían hacer cosas que solamente habían sido encomendadas a la tribu de Leví ser un levita era algo de prestigio en cierta manera pero también era una gran responsabilidad Dios escogió justamente a este pueblo y ya no eran solamente los primogénitos sino que ahora toda la tribu de Leví el primogénito el segundo el tercer el cuarto el quinto todos eran sacerdotes del Señor esto mismo ocurre básicamente después de la muerte de Jesucristo y su ascensión cuando el Señor envía su espíritu ahora Dios de todo el mundo escoge a su iglesia escoge a a los que él ha llamado a los que él ha predestinado los llama los escoge y ellos se convierten en sus sacerdotes como veíamos en la frase de Martín Lutero decía el zapatero cristiano no cumple su deber cristiano en hacer zapatos con pequeñas cruces sino con hacer zapatos de buena calidad porque a Dios le interesa que se trabaje con excelencia y también él decía es tan honorable y tan digna la labor de un zapatero o de un sastre como la labor que cumple un clérigo un obispo o un pastor ¿por qué? porque tanto el hacer zapatos con excelencia para la gloria de Dios es tan igual como compartir la palabra de Dios con excelencia obviamente tienen responsabilidades distintas pero en su comunión con Dios y en su relación con Dios son exactamente iguales porque deben ser hechas justamente para glorificar a Dios así que nuestro trabajo es eso nuestro trabajo es para glorificar a Dios no es simplemente para obtener dinero no es simplemente para sostener nuestras familias o para seguir ascendiendo sino que tienen que ver directamente con la gloria de Dios ¿qué dice primera de Pedro 2 8 y 9 más vosotros si saben la canción ¿no? somos linaje escogido real sacerdocio nación santa miren somos linaje escogido ¿no? linaje escogido a ver haga su genealogía de su familia ¿no? mejor ni enterarnos ¿no? mejor ni enterarnos hace algunos años hice una genealogía de mi familia tanto por parte de papá y de mamá ¿no? unas cosas que me enteré ¿no? de los bisabuelos del tatarabuelo que eran unos bandidos ¿no? terribles pero el Señor me ha hecho ahora a mí un linaje escogido ¿por qué? el linaje tiene que ver con la sangre ¿no? ¿cuál es tu sangre real? ¿de qué linaje? ¿cuál es tu historia? bueno en Cristo nosotros somos hijos de Abraham por la fe ese es nuestro linaje somos linaje escogido real sacerdocio ¿no? el único lugar en la Biblia donde se habla de un rey que al mismo tiempo era sacerdote era de Melquisedec y se nos dice que Jesús es un sacerdote como Melquisedec y nosotros hemos sido llamados a ser hijos por adopción de Dios y hermanos con Cristo ¿no? a él se le llama en Romanos capítulo 8 el primogénito de muchos cantamos también eso Romanos 8 28 ¿qué dice Romanos 8 28? y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su voluntad son llamados están cantando y parece que no recuerdan lo que cantan esas canciones cantamos aquí en la iglesia para que fuesen hechos conforme sea la imagen conforme sea la imagen de su hijo y para que él o sea Jesucristo sea entre muchos hermanos el primogénito él es el primogénito entre muchos hermanos y él nos llama ahora vamos a ponerlo así haciendo una representación es como si él fuera el único primogénito de toda la tribu de Leví pero ahora no dice no ahora no solamente soy yo ahora todos ustedes son llamados a ser sacerdotes y cuando leemos en primera de Pedro dos que nos dice que ahora somos real sacerdocio es porque hemos sido llamados a ser reyes y sacerdotes es decir tenemos un rol sumamente importante en el sentido de que el reino de los cielos ha llegado hermanos nosotros ya estamos viviendo la realidad del reino de Dios su espíritu ya está habitando en medio nuestro y en nosotros nosotros vivimos la realidad del espíritu santo en nuestras vidas y por lo tanto vivimos la realidad del reino de Dios no para declarar prosperidad economía y nada de pobreza ni una sanidad milagrosa Dios lo puede hacer creemos en eso pero somos reyes o vivimos en el reino de Dios y somos reyes en el sentido que somos representantes directos del reino celestial aquí en la tierra donde usted va está haciendo como muchas veces se usa nuestra palabra de ser embajadores representantes de Dios y de su reino en este mundo ser luz en medio de las tinieblas pero también somos llamados a ser sacerdotes porque también cumplimos un rol sumamente importante de compartir la palabra de Dios y que si el mundo no lee las escrituras si el mundo no conoce a Dios nosotros ser los canales nosotros ser los medios por los cuales la palabra de Dios llegue a cada persona de ahí nuestro rol de que somos real sacerdocio linaje escogido nación santa apartada para Dios y en Apocalipsis 1 4 y 6 ahí están los textos arriba también se nos dice que él nos ha llamado de toda nación de toda raza de todo pueblo de toda tribu y toda lengua para hacernos reyes y sacerdotes se vuelve a repetir esto una y otra vez en el libro de Apocalipsis se repite varias veces incluso para ser reyes y sacerdotes y no está hablando solamente de los pastores no está hablando solamente de los misioneros está hablando de toda la iglesia todos tenemos ese vamos a llamarlo así ese privilegio ese derecho esa autoridad y ese deber también tenemos esa responsabilidad de ser representantes de Dios en medio de donde hemos sido puestos en nuestras familias en nuestros trabajos donde quiere que vayamos y eso tiene que ver justamente con el sacerdocio universal el aporte teológico de la reforma protestante se puede dividir básicamente en tres puntos la justificación por la gracia mediante la fe o sea solamente somos salvos por regalo de Dios y esto lo obra en nosotros a través de la fe que él nos da ese es el primer punto porque antes o en aquel tiempo al menos se creía que la justificación era por medio de las obras por medio de de dar caridad o de tantas otras cosas pero que la salvación de alguna manera podía conseguirse a través de obras de acciones de intentos humanos sin embargo la justificación el primer aporte teológico de la reforma protestante es justamente la justificación por la fe mediante perdón la justificación por la gracia mediante la fe segundo es la autoridad normativa y definitiva de las sagradas escrituras sola escritura toda escritura significa toda la Biblia es palabra de Dios y solo la Biblia es palabra de Dios esto es importante porque hoy en día hay muchos cristianos solamente del Nuevo Testamento o son cristianos de sus textos favoritos y los demás los olvidan toda la escritura y solo la escritura y solo la escritura y toda la escritura eso creemos que la única autoridad normativa y definitiva es únicamente la palabra de Dios no tenemos ni creemos ni necesitamos ninguna otra autoridad pero nadie puede decir no yo solamente creo en la Biblia o yo solamente estudio la Biblia pero en su estudio o en su práctica vivir ajeno al trasfondo histórico de las sagradas escrituras ¿entienden? porque no sé alguien puede decir no nosotros aquí solamente predicamos la Biblia solamente creemos lo que dice la Biblia entonces nosotros creemos por la Biblia que debemos hacer esto oye pero hace mucho tiempo atrás eso fue catalogado como una herejía o muchos creyentes a lo largo de la historia señalaron que eso era algo equivocado no pero nosotros creemos por la Biblia que dice esto entonces tú crees que todos los creyentes a lo largo de la historia estuvieron equivocados ¿qué es más probable que los creyentes a lo largo de la historia de casi dos mil años hayan estado equivocados o que tú estés equivocado? ¿qué es más probable? ¿no? ¿qué tan eruditos somos nosotros como para enfrentarnos a toda la historia porque lo que hizo Lutero lo que hizo Calvino lo que hizo Ulrico Zwinglio Tyndale y todos los demás reformadores no fue decir yo tengo una nueva idea o me parece que debe de interpretarse así la Biblia no lo que ellos hicieron simplemente fue volver a lo que a lo largo de la historia se había creído se había enseñado pero que con el pasar del tiempo se había olvidado de ahí a que esto no es una transformación sino que es una reformación por así decirlo o sea volver a tomar la forma que originalmente tenía la enseñanza bíblica en tercer lugar es justamente esto el sacerdocio universal de todos los creyentes pero casi siempre se olvidan otros dos que son cruciales que están ligados al sacerdocio universal primero la libertad cristiana y segundo la iglesia reformata siempre reformándose ¿por qué estas dos cosas son importantes? porque si entendemos estas dos últimas si entendemos que existe un sacerdocio universal de todos los creyentes entonces debemos entender que hay aspectos en los que tenemos libertad libertad de conciencia libertad de actuar obviamente vamos a ser juzgados por nuestra libertad de conciencia también pero y esto no sé si lo pueden cortar en la transmisión pero varias veces me hacen la pregunta ¿no? pastor ¿y está bien o no está bien tomar vino? ¿no? nada me debe dominar actúa en base a tu conciencia si yo te digo no está mal tomar vino y tú no sé estás dudando no sé pero no es que yo antes tomaba vino o tomaba otras cosas no no lo hagas porque estás yendo en contra de tu conciencia si dudas dice Romanos capítulo 11 si dudas entonces en la duda en esa duda hay pecado y todo lo que procede de fe es correcto ¿no? porque estás actuando en base a tu conciencia ahora esto lo explica el apóstol Pablo en un contexto en el que nuestra conciencia está sometida a la palabra de Dios pero hay muchos aspectos sencillamente en los que la Biblia no nos da indicaciones específicas no nos da indicaciones específicas ¿no? o hay indicaciones específicas respecto a qué nombre debes poner a tu hijo o si debes casarte en una iglesia o en un centro recreativo como nosotros ¿no? ¿hay indicaciones específicas de eso? no lo hay o si el vestido de la novia debe ser con un súper escote hasta acá ¿no? enseñando toda la espalda o si debe ser un vestido más cubierto hay principios que no dice específicamente hay cosas que la Biblia no dice específicamente en los que debemos actuar en base a nuestra conciencia y en base a principios más generales de la palabra de Dios y eso tiene que ver con el sacerdocio universal porque si todos entendemos la responsabilidad sacerdotal que tenemos delante de Dios inevitablemente vamos a ser mucho más cuidadosos en esa libertad entre comillas que lo querramos o no ejercemos diariamente porque todos ejercemos nuestra libertad el asunto es que no siempre somos conscientes que la estamos ejerciendo cada vez que usted toma una decisión cada vez que usted come algo cada vez que usted bebe algo cada vez que usted dice algo usted está tomando una decisión en base a esa libertad cristiana que señala el apóstol Pablo a los gálatas dice hermanos vivan en libertad pero no usen esa libertad como razón o como para dar riendas sueltas a la carne tengan cuidado pero actúen en libertad siéntanse libres porque ahora el Señor está con nosotros el Señor nos ha dado entendimiento abierto nuestros ojos y si meditas constantemente en la palabra de Dios si meditas arduamente y tratas de renovar tu mente a los de la palabra de Dios te vas a sentir en una libertad de proceder porque vas a tener cuidado vas a tener noción de las cosas pero si no estás renovando tu mente entonces estás en un continuo riesgo porque esa libertad inevitablemente va a ser influenciada más por el mundo que por otra cosa y es lo que vamos a ver en el último punto en esta noche la libertad cristiana es vital hermanos vital vital es importante que como creyentes nos sintamos libres realmente yo sé que a veces soy un poco rígido a veces siento que soy un poco como Calvino más que como Lutero Calvino no, no, no esto está mal no se hace punto pero bíblicamente hay mucha libertad respecto a lo que pueden comer y no pueden comer por ejemplo hermano no coma chancho no coma esta le va a hacer daño pero en realidad usted es libre de hacerlo es libre de hacerlo bíblicamente usted es libre de hacerlo ya si se enferma usted asume la responsabilidad de la libertad que ha asumido en eso pero usted es libre de hacerlo y como nosotros usualmente no comemos algunas cosas pero cuando me ha pasado muchas veces hemos ido a alguna casa y nos han invitado no sé cerdo cuy o alguna cosa hemos comido con acción de gracias sin ningún cargo de conciencia ¿por qué? porque yo soy libre soy libre para decir no y soy libre también para comer con gratitud sin complicación el punto no es un dogmatismo o no es un una especie de religiosidad donde no yo soy más santo porque eso como solamente estas cosas y ustedes que comen estas cosas impuras e inmundas no han alcanzado mi nivel de santidad no tiene que ver con eso tiene que ver con cuidado con principios que hay en la biblia pero si en algún momento se me da la oportunidad o puedo comer otras cosas que usualmente no como las comeré con cuidado con entendimiento con una libertad responsable ese es el sentido del sacerdocio universal que nosotros entendamos que nos ha sido delegada responsabilidad directa en cada uno de nosotros porque ¿qué es lo contrario al sacerdocio universal? el sacerdocio solamente episcopal no solamente los sacerdotes solamente los clérigos solamente los post pastores solamente el papa ellos nada más tienen esa responsabilidad y entonces ¿qué hacen los mayores católicos? ah sí yo voy a la iglesia ya me versino todo mi papa mi sacerdote mi cura es un buen cristiano todo yo vivo mi vida como cualquiera pero no yo voy a confesarme todos los dos porque no entiendo y no asumo una responsabilidad que hay en mí no entiendo de que yo también soy llamado así como el sacerdote como ese cura es llamado a vivir en una vida de castidad de pureza de piedad delante del señor yo también soy llamado a vivir una vida de castidad de pureza y de piedad delante del señor cuando hablo de castidad no hablo solamente del hecho de no tener relaciones hablo de una castidad en general de ser puros en nuestros pensamientos en nuestro accionar en nuestro trato en nuestro lenguaje todas estas cosas de ahí es tan importante la libertad cristiana de este tema solamente me gustaría hablar muchísimo hoy día en la tarde estaba leyendo sobre esto y realmente dije guau qué maravilla me gustaría hablar muchísimo sobre este tema porque hay tantas cosas que están ligadas incluso encontré un curso solamente sobre el sacerdocio universal solamente este tema media hora cada clase no llegué a ver todo no recuerdo y llamó muchísimo mi atención porque me doy cuenta pues definitivamente que este es un tema que usualmente descuidamos y que inevitablemente lleva a que al final como les decía al principio eso se vea reflejado ahora no entendemos cuán importante es esto si no esto estaría lleno no daríamos prioridad daríamos prioridad o si no pude verlo por lo menos lo veo en la transmisión o no pude venir por el trabajo por lo menos voy a la transmisión si no lo veo en vivo por lo menos más tarde veo la transmisión pero nos damos cuenta que sencillamente en la gran mayoría de los casos no hay alguna comprensión de esto o en el peor de los casos puede haber algún tipo de religiosidad voy a la iglesia cristiana así como voy a la iglesia católica voy a la iglesia evangélica cristiana y ahí cumplo mi deber mi rol pero me olvido de mi sacerdocio del rol que yo tengo como sacerdote delante del señor y olvido mi libertad cristiana ahora me dice pastor pero que tiene que ver eso con la libertad cristiana nuevamente vuelvo a repetir una de dos o usted es esclavo o es libre no hay otra opción o es esclavo o es libre o usted es esclavo del mundo sus deseos de los afanes de este mundo o usted es libre en el señor para vivir plenamente esta vida esta vida no la venidera solamente esta vida también ¿ya? esta vida también el pastor suger michelin en su serie de sermones sobre las bienaventuranzas cuando la primera vez escuché esta serie de sermones que son como algo de 26 27 sermones realmente eso cambió mi mente por completo especialmente cuando escuché las bienaventuradas los mansos él dice lo siguiente los cristianos debemos ser las personas que más disfruten la vida en este mundo los cristianos deben ser las personas que más disfruten la vida en este mundo no porque no quieran la vida venidera anhelan la vida venidera y porque anhelan la vida venidera pueden ver el resplandor de la gloria de Dios en todo lo que él ha creado entienden que si prueban algo y es delicioso imaginan wow cuánto de maravilloso debe ser estar delante de la presencia del señor si ven a su esposa y dicen wow que bella mujer entonces imagínense cuánto será ver cómo será ver a Jesucristo en el resplandor de su gloria si pueden ver los árboles si maravillan por un nacimiento se maravillan por ver brotar una rosa comprendan que en todas esas cosas está la mano de Dios la gloria de Dios y puedan caminar por el mundo su peregrinaje recordando todas las maravillas que hay y aún a pesar de cómo el mundo trata de destruir la vida y destruir tantas cosas el creyente puede disfrutar y gozar de todo lo que hace alrededor porque su gozo está en el señor y en cómo el señor se manifiesta a través de las muchas cosas o a través de las pocas cosas como dijo el apóstol Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece antes de eso dijo regocijados en el señor siempre piensen en todo lo bueno en lo honesto todo lo puedo en Cristo que me fortalece sé vivir en pobreza en riqueza en salud en enfermedad en todo momento gracias señor porque puedo disfrutar de todo lo que está a mi alrededor los mansos recibirán la tierra por heredad así que cuando si bien podemos pasar momentos de angustia de depresión de ansiedad necesitamos recobrar nuestra mente y volver nuestra mente hacia la palabra de Dios hacia hacia quien es Dios fijar nuestros ojos en él podemos ver la gloria de Dios podemos contemplar la gloria de Dios en todo en como nuestros hijos van creciendo en el regalo de verlos vivos en medio de la enfermedad también está agradecido porque el señor nos sustenta en cada momento eso es libertad porque el esclavo no puede disfrutar de nada de eso para el esclavo todo es malo todo es terrible todo es feo todo está en mi contra nadie me quiere todos me odian eso vive esa es la mentalidad de un esclavo esa es la mentalidad que los judíos tenían cuando salieron de Egipto y los judíos decían los hebreos decían pero allá teníamos cebollas allá teníamos tantas cosas para comer pero eran esclavos ahora son libres ahora pueden hacer lo que deseen pero allá teníamos pero allá los azotaban los mataban pero allá teníamos siempre el punto de queja ¿por qué? porque no se entiende lo que implica libertad y ahora como libre en Cristo tienes libertad para actuar con sabiduría con entendimiento para tomar buenas decisiones para no ser arrastrado por el mundo y para que las decisiones en tu matrimonio en tu familia en tu casa en tu trabajo en todo lo que hagas sean guiados por Dios y no seas arrastrado sencillamente por el mundo como lo estabas haciendo hasta antes que el Señor te salvara de ahí la importancia de estudiar y de entender mejor esto yo voy a enviar igual un poco de información sobre esto espero que ya todos hayan visto la película de Lutero que les envié si todos las han visto ¿no? allá muy bien hoy día en la mañana uno de los pastores que conocí durante el tiempo que estuve estuve en Chile publicó un párrafo muy grande sobre la reforma protestante y lo que significa nuevamente la comunión de los santos y consideré importante agregarlo también porque creo que es parte del legado que recibimos como parte de la reforma protestante él mencionó lo siguiente el evangelio más puro no es solo asunto de definición dogmática correcta es decir una sana doctrina o una correcta definición teológica de enfatizar las bondades del evangelio sino también es la alegría del encuentro con el padre y el hermano o la hermana evidencia de eso que se llama buenas nuevas el evangelio ¿a qué se refiere con esto? acá tengo completo todo el escrito todo lo que había publicado pero se los voy a hacer en resumen y luego lo vamos a leer igual algo que en estos dos meses he estado entendiendo y honestamente a veces me cuesta mucho igual recordarlo pero no sé ¿cuántos vieron la película de Lutero? sí, levanten la mano a ver para saber cuántos han visto la película de Lutero uno, dos sí, casi todos casi todos han visto ya hay una escena donde él está tirado en su habitación confesándose ¿no? diciendo padre perdóname perdóname padre no me siento amado y cuando entra el padre le dice ¿qué pasa? dice odio a Dios siento que él me odia ¿no? que él me rechaza que no puedo no puedo simplemente agradarle no puedo no puedo ser acepto por él y Lutero estaba en lo correcto porque él estaba tratando de agradar a Dios en sus propias fuerzas trataba tratando de de ser acepto delante de Dios bajo su magnífica y extremada religiosidad ¿no? ahí el que era su su maestro le dice te has pasado seis horas en el confesionario ¿no? imagínense ¿por qué? confesaba una cosa y eso está en esos escritos de Lutero por eso sabemos esas cosas ¿no? están dentro de los escritos dice que él entraba se confesaba y de pronto recordaba algo o pensaba algo malo y se ponía a confesar de eso y luego se sentía mal y lo confesaba otra vez y así se pasaba seis horas imagínense lo agotador que sería ¿no? yo lo máximo que he estado en consulta o en consejería ha sido como dos horas y media y es sumamente agotador después de eso no quieres atender a nadie no quieres hablar con nadie de verdad ¿ya? estás hablando de una atención completa imagínense estar escuchando seis horas alguien que te habla te habla te habla y te dice esto y lo otro y estar dando respuesta ¿no? bueno Lutero se sentía así pero una de las cosas que cambia y que él llega a comprender con una gran convicción justamente es de que la salvación era solo por la gracia por la fe y que esto lo hacía a él acepto delante de Dios sin más no necesitaba ser más que el justo era salvo solamente por la fe y un concepto que he estado meditando últimamente y que nuevamente está siendo una lucha para mí lo había conocido hace mucho tiempo atrás pero lo llegué a reflexionar otra vez a causa de una canción que se llama My Portion Mi Porción estaba volviendo a recordar la no sé si llamarlo doctrina o la el principio la realidad la afirmación de que Dios se deleita en nosotros Dios Dios se deleita en sus hijos Él realmente está feliz al vernos yo no sé cuál ha sido la experiencia de cada uno de ustedes yo muchas veces sé que no miro muy bien a Josías por alguna cosa o a Samantha pero que nuestros padres nos miren con agrado con satisfacción que se sientan felices de nosotros es algo que creo yo que a todo hijo lo hace sentir muy muy bien Josías siempre viene papá mira lo que hice o mira lo que logré y Samantha también viene a mostrarme las tortas que prepara ahí a Samantha ahí cuando me quiere que los coma todavía y yo le digo ah hijita muy rico gracias y ella se va feliz porque ha preparado algo ese sentido de agrado de satisfacción bueno Dios se deleita en nosotros y este punto de la mesa de la comunión tiene que ver justamente con eso tiene que ver que cuando nosotros venimos aquí cuando venimos a la mesa de la comunión estamos entendiendo eso que si bien es el pastor quien está administrando la mesa es delante de Cristo de quien estamos viniendo y él que conoce nuestros pecados que conoce nuestras imperfecciones que conoce nuestras maldades nos llame y nos dice ven participa de mi mesa disfruta de esta comunión la parábola del hijo pródigo es la como diría la analogía en todo esto porque el hijo mayor aparentemente aparentemente es un hijo obediente leal fiel a su padre pero como predicamos en el día del padre si no escucharon la sermón del día del padre también está en mi canal de youtube también está en el canal de youtube de la iglesia ya este hijo estaba desconectado en su corazón de su padre porque cuando el padre está feliz está regocijado porque su hijo que estaba perdido ha sido hallado y está celebrando con él invita a su otro hijo a decirle ven participa de la comunión participa conmigo y el hijo le dice que yo te he sido fiel y todo y nunca me has dado nada y ahora viene este tu hijo y hermanos eso tiene que ver mucho con la actitud con la que nosotros participamos de la mesa del señor porque a veces no sé es un ejemplo puede estar pasando y decir que este hermano también está pasando estamos participando en la mesa de la comunión ¿quién eres tú? ¿quién soy yo para juzgar a mi hermano? en mis flaquezas en mis debilidades el señor se deleita en mí y el señor se deleita en ese hijo en esa hija también la reforma inevitablemente nos trae un recuerdo respecto a esto ya vimos sobre el sacerdocio universal todos toda la iglesia del señor todo el pueblo de dios siendo un solo pueblo una sola iglesia su iglesia su amada iglesia por la cual él ha muerto para limpiarla y purificarla por completo ¿quiénes somos nosotros para decir que es una sucia inmunda o o arrugada hay cosas que se deben corregir eso definitivamente pero cada uno de nosotros es acepto delante del señor si hemos creído en jesucristo y él se deleita en nosotros él se deleita en nosotros yo quiero que cuando ustedes participen en el hacer del señor entiendan eso él se deleita en ustedes y él los está llamando a participar de su mesa no solamente es cuestión de bueno voy a salir porque si no que van a decir que no participo o como varias veces he dicho a veces es más grande nuestro orgullo no quiero pedirle perdón a kimberly o kimberly no me quiere perdonar entonces no participo porque no me quiere perdonar o yo no le quiero pedir perdón entonces prefiero abstenerme de participar de la comunión con dios a pedir perdón a humillarme delante de mi hermano es lo que pasaba con el hijo pródigo y el hermano mayor el hermano mayor no quería tener esa comunión con su hermano menor de ahí que siempre hemos dicho cuando decimos no debemos participar sin estar en comunión con nuestros hermanos con dios y con nuestros hermanos no significa usted quédese sentado y no participe significa vaya y pida perdón vaya y perdone y luego venga y participe ese es el punto leo lo que escribió el pastor Santiago Garro dice nuevamente un final de octubre para hablar de la reforma protestante aparte de enfatizar el retorno a las fuentes de la fe cristiana y con ello el reencuentro con el evangelio más puro en palabras de Martín Lutero en esa misma dirección es un acto de denuncia de ahí lo protesta de toda religiosidad que termine aprisionando la fe cristiana de su mensaje de gracia para el ser humano volviendo a este un mero prisionero de un sistema que en su intento de acercarlo a dios lo termina alejando es decir que de alguna manera hagamos un sistema que nuevamente no tienes que hacer esto tienes que hacer lo otro y así eres un verdadero cristiano no no, no, no eso no es la vida cristiana no tiene que ver con eso la vida cristiana tiene que ver con una transformación de adentro hacia afuera no de afuera hacia adentro ¿no? no es que si alguien viene no sé extremadamente maquillado con tatuajes o con un muy mal vestido una mujer vamos a suponer o un chico viene no sé con el cabello pintado así no, no tú no puedes entrar porque aquí es un lugar santo no pasa entra ese es el sentido ¿no? porque si nosotros ponemos barreras al final lo que estamos haciendo es lo mismo que denunció Martín Lutero esquemas que en vez de acercarte a Dios al final te alejan lo que Jesús denunció de los fariseos ustedes ponen cargas pesadas sobre los demás que ustedes mismos no están dispuestos a llevar y ustedes se paran en la puerta del reino de los cielos y no pasan y tampoco dejan pasar a los que sí quieren pasar volviendo a este un mero prisionero de un sistema que con su intento de acercarlo a Dios lo termina alejando por lo mismo cuánta religiosidad está matando la alegría de la salvación que no nos permite compartirle la mesa en comunión a pesar de estar todos los días con el Padre se supone que estamos todos los días con el Padre pero no disfrutamos de la mesa de la comunión el hijo le contestó desde hace muchos años vengo trabajando para ti sin desobedecerte en nada y tú jamás me has dado ni siquiera un cabrito para hacer fiesta con mis amigos y ahora resulta que llega este hijo tuyo que se ha gastado tus bienes con prostitutas y mandas matar en su honor el becerro cebado el Padre le dijo hijo tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo pero ahora tenemos que hacer fiesta y alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida se había perdido y lo hemos encontrado redescubrir el Evangelio más puro no es sólo un asunto de definición dogmática correcta de enfatizar las bondades del Evangelio en términos de unas declaraciones fundamentales como las cinco solas o denunciar los abusos desde el espacio religioso desde un espacio religioso u otro que atentan contra la dignidad del ser humano como era en los días de Lutero o las implicaciones que tiene el redescubrir la ilimitada fuerza redentora del Evangelio para el ser humano sino también es la alegría del encuentro con el Padre y el hermano evidencia de eso que se llama buenas nuevas es un buen mensaje para todos es una buena noticia debemos celebrarlo entonces el Evangelio en una de esas en una de esas la conmemoración nos sirva no solo para enfatizar lo que una y otra vez hacemos sino también esa necesaria práctica del reconocernos como hermanos en el seguimiento de Cristo haciendo de la vida cristiana la recuperación de la alegría que implica el saberse un hijo de Dios resalten esto la recuperación de la alegría que implica saberse un hijo de Dios por ahí va también eso de iglesia reformada siempre reformándose para quienes nos sentimos herederos de la reforma protestante el gozo de la salvación con la rutina y con tantas cosas puede que se vaya perdiendo inevitablemente pero de ahí la importancia de recordar que es es maravilloso reunirnos vernos abrazarnos compartir como hermanos usualmente no tenemos tiempo para eso vamos a procurar un poco más organizar actividades así en la iglesia pero cuán necesario cuán importante es eso realmente conversar compartir saber qué cosas está luchando mi hermano no solamente para orar sino para estar ahí para escuchar varias veces he dicho no serían necesarios psicólogos ni psicoterapeutas si todas las personas tuvieran un amigo de confianza quien simplemente esté dispuesto a escucharle sería suficiente pero no lo hay lamentablemente como cristianos no nos debería pasar eso sí deberíamos tener eso porque para eso estamos iglesia hermandad juntos animándonos los unos a los otros esa es la mesa de la comunión no solamente venir tomar el vino y el pan sino venir y compartir como hermanos disfrutar de la adoración de la celebración juntos no de que yo me siento aquí alguien tomó mi sitio y ya me voy para allá este hermano se pasa como va a tomar el hermano sabe que siempre me siento ahí y empezar a hacer argumentaciones o asuntos absurdos o ridículos a veces olvidando para qué nos estamos congregando nos estamos congregando para ver al padre y nos unimos a la fiesta junto a nuestros hermanos es lo que debemos hacer y para finalizar la sana doctrina solo es sana doctrina cuando se aplica en la vida diaria recuerden esto la sana doctrina solo es sana doctrina cuando se aplica en la vida diaria y esto tiene que ver con la integridad congruente ya habíamos visto que Lutero dijo todo lo que hacemos tiene que ser con excelencia para Dios y ya el apóstol Pablo también había mencionado de que ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa háganlo todo para la gloria de Dios creo que dentro de nuestra influencia histórica tanto los puritanos los hugonotes y Calvino también en su libro de institución de la religión cristiana hablaron mucho sobre esto integridad congruente básicamente no lo mencionaron así probablemente pero lo que hacía en referencia era lo siguiente que tú debes pensar hacer y vivir de una manera que tenga sentido no que pienses una cosa que hagas otra cosa y que vivas de otra manera eso sería totalmente absurdo ejemplo práctico muchos cristianos cristianos dicen nosotros no a Halloween no creemos en Halloween eso es del diablo de Satanás no se vuelve en la reforma protestante ya bueno no conocen quizás su historia ya no se vuelve en la reforma protestante pero dicen no a Halloween pero que hacen sale una nueva película de Disney llamada Coco y van a sus hijos al cine a ver la película y ¿qué tiene que ver de eso? pues en esa película Coco se habla justamente de la santa muerte y la celebración de la muerte que está vinculada justamente a la celebración de Halloween solamente que con el contexto mexicano es lo mismo es exactamente lo mismo pero es como que no relacionan una cosa con otra cosa hay una desconexión hay un quiebre hay una disonancia entre lo que piensan lo que hacen lo que viven de igual manera no creemos en otros ídolos pero ahí sí los Avengers ¿no? ahí sí este Thor el dios del trueno total ¿en qué estamos creyendo? ¿en qué estamos hablando? solo un ejemplo pero si empezáramos a escudriñar así nuestras vidas a evaluar así nuestras vidas ¿qué encontraríamos? ¿qué incongruencias encontraríamos? la vida cristiana es una vida que debe ser vivida en integridad pero no una integridad solamente en mi cabeza sino una integridad también en mi accionar también en mi vida cotidiana nuevamente de nada sirve una sana doctrina si esa sana doctrina no se aplica a la vida diaria algo ya también podría pasar que externamente viva aparentemente una vida congruente pero en su forma de pensar esté equivocado tenga otra forma de ver ¿no? y cito aquí un evento ocurrido aquí en nuestra iglesia ¿no? un hermano muy cristiano muy espiritual que andaba escribiendo a ciertas siervas del Señor ¿no? algunas fueron víctimas aquí en la iglesia escribiendo a las hermanas ¿no? una hermanita del Señor yo le he visto una fidelidad un amor por el Señor ¿no? me gustaría conocerla más ¿no? para ser inspirado por esa santidad su conducta o sus palabras no coincidían con su conducta en el momento al punto que cuando fue llamado a ser confrontado se desapareció prácticamente ¿no? el pastor lo llamó como 50 mil veces y no contestaba el celular tenemos que tener mucho cuidado puede haber apariencia de piedad pero no necesariamente que esa piedad sea reflejada en todas las áreas tenemos que examinarnos nosotros ¿no? tenemos inevitablemente que examinarnos nosotros y evaluar y decir a ver lo que yo vivo coincide con lo que yo hago con mi manera de pensar también decimos todo es para el Señor hay que ser buenos mayordomos del dinero y la tarjeta está full ¿no? súper endeudados es un asunto de orden de cuidado ¿no? en estos días estaba estaba escuchando un podcast sobre una conferencia perdón sobre finanzas y Kimbre también me había comentado ese dato decía que más del 85% de los peruanos que tienen tarjeta de crédito están sobreendeudados 85% ¿no? algo así era no amor están sobreendeudados ¿qué significa? que no van a poder pagar esa deuda así de sencillo no van a poder pagarlo porque tendrían que aumentar muchísimo su sueldo o tendrían que privarse de un montón de cosas para poder pagarlo ¿no? entonces si tú estás endeudado más normalmente la norma la norma dice que si tú estás endeudado más del 30% de tus ingresos mensuales tú ya estás en un riesgo de sobreendeudamiento ¿verdad? aquí mi asesor financiero ¿sí? ¿verdad? no se acepta más ¿no? incluso hay un rango que no te pueden dar un crédito mayor si es que no no este pues supongamos ganas 2.000 solamente te pueden dar hasta poder pagar algo del 30% 20% mensual pero esa es una entidad pero puedes sacar muchas tarjetas en diferentes entidades y cada 2.000 y al final quedar ahorcado integridad en todo lo que hacemos en lo que comemos en lo que vemos en la televisión en lo que escuchamos en cómo administramos nuestros recursos en nuestra manera de hablar de relacionarnos con los demás que sea congruente eso porque si no hay congruencia ahí es como volver a decir ¿no? nuevamente hablamos una cosa o caemos o una o dos o caemos en una especie de fariseísmo o de una religiosidad libertina ¿no? donde cada uno hace lo que quiere estos han sido los cuatro puntos que he querido abarcar respecto a la influencia de nosotros como iglesia estamos procurando cada día crecer en estos aspectos ya saben iglesia reformata semper reformanda que significa iglesia reformada siempre reformándose o sea una iglesia que dice que vuelve a la palabra de Dios tiene que volver constantemente a la palabra de Dios porque en cualquier momento o muchas veces nos podemos empezar a apartar y necesitamos volver no es que la reforma solamente es algo de hace 500 años de Martín Lutero esto es algo continuo no solamente a nivel eclesiástico sino también a nivel personal individual familiar ¿amén? muy bien ahí están las referencias me faltan agregar algunas más ya lo agregaré después ah quería mostrarles esto también ¿no? cómo la reforma también contribuyó a diferentes expresiones de arte y otras cosas que fueron interesantes es una obra de Rembrandt y bueno hay mucha mucha referencia respecto a eso ya oremos bendito Señor y Padre Celestial gracias por este tiempo por estas tres semanas que hemos podido compartir acerca de tu palabra y de tu obra Señor a lo largo de la historia gracias Señor porque tú has guardado tu iglesia y tu mensaje Señor ha llegado a nuestras vidas nos has llamado a ser parte de tu pueblo gracias Señor por tantas misericordias manifiestas Señor en esta iglesia ayúdanos Señor cada día a seguir volviendo a tu palabra siendo transformados por tu verdad